Aquí continuamos en Albacete con muchísima emoción. Llegados a este punto, es indispensable conocer a los reales protagonistas. Que recuerden, desde primera hora de esta mañana, llevan trabajando. Se están enfrentando a una prueba, que luego hablaremos con ellos para ver cómo va evolucionando, si se sienten capaces de hacerlo o de no. En imagen ahora mismo están viendo a los competidores que proceden del centro en el que nos encontramos, Aguas Nuevas, en Albacete. Ellos son Santiago Molina, de 20 años, y Samuel Vara, 19. Vamos a hablar con ellos para preguntarles directamente y poder escucharles. Buenos días. Buenas. ¿Cómo vas? Pues un poco cansaico ya, con tanto calor. Pues fíjate la hora que es, todavía queda por delante un buen rato. Hay que asimilarlo. Sabiendo que esto puede ser importante para el futuro, se puede aguantar. Eso es importante destacarlo, porque en esta competición, cuéntanos, ahora mismo, ¿qué es lo que estáis realizando? Pues estamos haciendo como los molinos, las aspas de los molinos, nada más que haciéndolo a relieve pasajístico. Hemos estado así desde primera hora haciendo unos replanteos, que hemos ido tomando como que aquí veis las cuerdas y todo esto, y hemos estado haciendo medidas aquí en las tablas también, para poder saber dónde ponéis cada punto exacto. y nada, y ya agachar el lomo con la faz. Efectivamente, porque es un trabajo sacrificado, hay que decirlo, porque estáis agachados. Ahora mismo vemos a Santiago, ¿no?, que está colocándolo. Pero nos lo comentaban antes los expertos o las personas que os han recomendado o os que se han puesto a prueba para realizar en esta ocasión este molino. ¿Hasta ahora la parte más complicada, podríamos decir, que ya está terminada? Pues yo creo que sí, se va acercando ya todo lo complicado que hay, porque... Ya que lo siguiente va a ser poner plantas, que eso es sencillismo. Es lo más sencillo, ¿no? Ya nos queda poco, quitar estos dos trozos de... Uy, perdón, que me he rayado. Estos dos bloques de aspas que vamos a poner, haciéndole los agujeros y poniéndole las borduras. Y ya una vez queso, vamos a empezar tierra, a poner esas celosías que hay allí y la grábada allí también, y eso ya es sencillito, menos cansado. Lo iremos viendo continuamente, porque bueno, vemos que el trabajo es bastante laborioso. ¿Hasta ahora os habéis enfrentado a una prueba de estas características? No, nunca me había enfrentado a una prueba como esta. ¿Pero os consideráis capaces de determinarlo? Sí, esto sí, todo se puede determinar. Aquí vosotros estáis jugando en vuestros terrenos, oye, eso también debe ser a lo mejor una ventaja. Vemos que es un trabajo en equipo, ¿crees que aquí en la pareja que hacéis con Santiago, bueno, tenéis posibilidades de ganar? Sí, yo creo que se puede. Sí, estamos espabilados y si no nos cansamos mucho, cogemos nuestro rollo, creo que sí podríamos ganar. ¿Cómo os habéis distribuido? ¿Habéis hecho, decir, cada uno realiza una parte o, decir, todos vais conjuntamente, ¿cómo os organizáis? Pues lo que hacemos es, nos ponemos a hablar de lo que vamos a hacer, entonces uno hace una cosa, por ejemplo, ahora yo estaba cogiendo la azada para hacer los bordes y él lo va metiendo, lo va injertando en la tierra, entonces luego el siguiente nos lo variamos, no vamos cambiando los turnos, pero siempre que vayamos de forma coordenada. Es importante esa organización previa, ¿no? Y bueno, que podéis conseguirlo hacer. ¿Crees que sin hacer esto en equipo sería posible? Siempre es mucho más sencillo. Pues se puede, pero en días, esto sería muy difícil hacerlo solo. Eso también es un reto, ¿no? Porque recuerden que tienen tan solo una jornada para terminar este jardín, este molino que tanto representa a Castilla-La Mancha. Pero es importante, pues eso, destacarlo precisamente, porque recuerden que no paran de trabajar, estábamos viendo, hablando con Samuel, un competidor de este centro, pues te parece que vamos a hablar también con Santi a ver cómo va, cómo el continúa, que es lo que está haciendo en este momento, porque tiene que terminar de colocar cada una de estas maderas en sus diferentes sitios. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo veis? Hay que recordar también que el sol está cayendo con fuerza y tú me decías, bueno, digo, ese gorro no hay quien se lo quite, ¿no? No, no, esto se queda en la cabeza todo el día. ¿Es un trabajo muy sacrificado? Sí, la verdad es que sí, y con este día más. Con este día, pero hubieses preferido quizá con más nubes. Sí, se prefiere bastante. Bueno, pero es importante que estéis hidratados continuamente, ¿no? Y para evitar, pues, quizá un golpe de calor. Nos lo comentaba Samuel hace unos minutos, que él estaba, bueno, que os habéis organizado de modo que uno va realizando una tarea y otro va realizando otra. En este momento, ¿tú qué es lo que estás haciendo? Pues estoy colocando las celosías alrededor del triángulo para dentro luego poner flores. Y para llevar mejor la tarea, pues, hacemos un triángulo cada uno con la azada y las celosías las colocamos para que quede todo bien hecho. ¿El tiempo que queda, es suficiente para terminar? Yo creo que sí. ¿Puedes apurar un poquito? Hombre, nos vamos a ver un poco apurados, pero sí, yo creo que va a dar tiempo. Yo no sé si habéis visto al resto de competidores desde aquí. Hombre, hay cierta distancia, ¿no? Entre uno de los, un cajón con otro. Recuerden todos que son 25 metros cuadrados. Sobre esta superficie los competidores están trabajando. ¿Habéis visto cómo van o echéis un vistacillo o os concentráis en lo vuestro? Sí, de vez en cuando miramos un poco a ver cómo van para hacernos una idea, pero nosotros vamos a lo nuestro. A lo nuestro. Uno tiene su manera de hacerlo y uno mejor y otro peor. Cuéntame, ¿ese primer momento en el que llegáis hasta aquí y los responsables, que eran Javier y Carmen, nos entregaban ese plano, ¿no? Con esas medidas que habéis dicho, bueno, es fácil, difícil, ¿cuál ha sido tu sensación? Pues no ha sido muy difícil porque también lo hemos entrenado con los profesores y más o menos sabíamos hacerlo. Y como venía con las medidas puestas, pues ya era solo medir y pasarlo a la realidad. Pues están escuchando que son las palabras de Santiago y de Samuel, ambos son los concursantes de este centro de Aguasnua. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Os dejamos continuar, saben que volveremos con ellos en próximas conexiones, porque recuerden que son los claros protagonistas, pero como decíamos, hay dos grupos más. Proceden de Talabra de la Reina, de Toledo y también de Cuenca. Vamos a ir conociendo a cada uno de ellos, acompáñenme, porque como decimos es un pequeño paseo, pero como les comentamos, en este cajón se encuentran Ismael Real y Rubén García. Hola, buenos días, chicos. Buenas. ¿Cómo vais? Vamos de momento bien, estamos acabando de terminar las borduras para luego introducir el sustrato, piedra, canto rodado, corteza. Se lo preguntaba a los otros compañeros, en el momento que os han dado ese plano que veo que tenéis en el centro del cajón, habéis dicho, ¿somos capaces de terminarlo? Al principio nos ha asustado porque tenía una forma de un octógono, nos ha asustado bastante, pero luego una vez que te pones, vas sacando líneas y bueno, parece que no va muy mal. No, desde luego, lo vemos bastante avanzado, tampoco queremos haceros perder el tiempo, porque como comentábamos, tenéis una jornada por delante para terminarlo, ¿seéis capaces? Yo pienso que sí, pensamos que sí. Sí, aunque sea lo haremos, que hay que abrir un poquete por encima, pero bien. ¿Qué lleva a unos chicos como vosotros a realizar este ciclo formativo de jardinería? Nosotros es que tenemos un módulo de forestal, no vemos nada de jardinería y a nosotros, pues, por pasar una experiencia, un día, nos hemos estado preparando una semana y a venir aquí a pasar un buen día. A pasar un buen día y también demostrar lo que sois capaces de hacer, porque recuerden que estas competiciones lo que permite es, pues, reflejar las habilidades, ¿no? Como propiamente dice el título de Castilla-La Mancha, skills que tienen los componentes, los competidores. Habéis venido vosotros desde Cuenca, desde el centro Pedro Mercedes. Un paseo que habéis tenido hasta aquí, pero merece la pena de momento. Merece la pena de momento. Llegamos ayer por la tarde y lo estamos pasando muy bien por aquí, por Albacete. También es importante, no solo participar, demostrar lo que saben hacer, sino también disfrutar de la experiencia. Vemos que el trabajo es sacrificado, hay que estar mucho tiempo agachado. ¿Cómo lo llevas? Bien. Lo que pasa es que tienes que estar acostumbrado a ponerte una faja y poco más. ¿Le lleváis vosotros? Sí. ¿Es necesario para evitar quizá dolores? Sí. También lo comentábamos que fíjense que amenazaban tormentas, estábamos en cierto riesgo, pero bueno, hemos visto que los pronósticos han fallado porque hace un sol, desde luego, que bastante caluroso, ¿no? Que a medida que conforme avanzan las horas, el sol va apretando. Parece que sí, porque estamos pasando ya bastante calor. A estas horas ya. A estas horas y bueno, lo que queda, porque recuerden que son las 12 y 7 minutos aproximadamente de la mañana y esos chicos están viendo que no paran de trabajar. Cuando terminamos de colocar estas tablas, ¿qué es lo siguiente que vais a realizar? Pues creo que vamos a empezar a poner el molino y seguidamente a poner sustrato y piedras. Yo creo que eso. Sería lo siguiente. ¿Cómo os estáis organizando? Pues hemos decidido primero marcar todo y después poner bordura para delimitar las zonas. ¿Y una vez realizado esa parte? Realizado eso, pues con sustrato y acortar eso y a ver cómo podemos plantear para que llegue esto bien. Bueno, hay que recordar que en esta competición ninguno de los participantes sabían a qué se iban a enfrentar. ¿Teníais nervios? Pues sí, bastante. No sabíamos muy bien lo que nos iban a poner porque hemos visto cuán de Valencia y de Barcelona que hicieron uno hace ya años y la verdad que era bastante difícil. ¿Os gustaría llegar a ser los campeonatos de estabilidad y llegar a representar a vuestra tierra, Castilla-La Mancha, en esa disciplina? Estaría bien, la verdad. Yo creo que sí. ¿Sois capaces? ¿Cómo qué dirías? Lo podemos intentar, ¿no? De momento no lo llamo muy mal. Por lo menos... Yo estaba preguntando a vuestros compañeros que van desde el centro. Digo, ¿echáis un vistacillo ahora que no os mira nadie por atrás para ver cómo van? ¿O os concentráis en lo vuestro y eso es lo más esencial? No, mejor es no echar vistazos porque luego ves que lo han hecho de otra forma y tiendes a gallarte un poco y a pensar, vaya, a lo mejor la suya ha sido mejor opción. Mejor es centrarte en... En lo suyo, ¿no? Y ya está. Hay que recordar que, como comentábamos, estos chicos no pueden tener ningún tipo de comunicación con otras personas más allá de aquellas con las que estén autorizadas. Simplemente un trabajo en equipo. Se van organizando estos chicos que, recuerden, los que estábamos viendo son Ismael Real y Rubén García. Jóvenes de 17 y 20 años que están demostrando todo lo que saben hacer gracias a lo que han aprendido en su ciclo formativo. Chicos, muchísimas gracias. Dejamos trabajar. Saben que estaremos pendientes, hablaremos de cada uno de ellos para ver cómo siguen evolucionando. Pero, recuerden, son tres centros los que están compitiendo en esta disciplina. Hemos visto a miembros de Albacete, de Cuenca, pero la provincia de Toledo también está presente. Ellos son estudiantes de San Isidro, en Talavera de la Reina. En imagen están viendo a César Calvo y a Sandra Molano. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, César. Bien. ¿Qué estoy haciendo ahora mismo? Pues allanando el terreno. Vemos que, bueno, ya habéis terminado de colocar, ¿no?, prácticamente lo que estabais realizando. Cuéntanos. Sí, estábamos poniendo una bordura y ahora tenemos que hacer las aspas del molino. Cuando os habéis enfrentado a ese plano que os mostraban de esas aspas, ¿qué habéis dicho? Y dices, bueno, es complicado, es fácil. ¿Cuál ha sido tu sensación, César? Es fácil. Es como los que hacemos en el instituto casi todos los días. ¿Os veis capaces de terminarlo? Si nos da tiempo, no sabemos si vamos a tener tiempo. Eso es un tema, ¿no?, porque lo comentabais, tenéis jornada por delante, pero es verdad que son muchas cosas. Luego veremos los materiales que estéis empleando para realizar este molino, esta prueba a la que os habéis sometido. Pero os veis, ¿no?, con capacidad. Sí, lo podemos hacer de sobra. Pues ese es César, que le habíamos estado trabajando sin parar, pero no está solo, porque también está junto con Sandra, Sandra Molano, que yo no quiero meterme en medio para no molestar, así que le voy a pedir que me acompañe. Sandra, única chica, única mujer aquí, rodeada de tanto hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, bien. Con nervios. ¿Con nervios? Sí. A primera hora que llegabais aquí los dos, junto con tu compañero César, habéis dicho, bueno, cuando habéis recibido ese plano, habéis dicho, bueno, creo que podríamos terminarlo sin problema. ¿Cuál ha sido lo que has pensado? Sí, primero que teníamos que marcar todo y con rapidez para poder terminar la hora que nos han dicho, más o menos. Claro. Una vez que habéis delineado todo esto, lo habéis marcado, lo siguiente estáis ahora mismo, pues aplanando un poco el terreno y después, ¿qué es lo que vais a hacer? Pues tenemos que poner sustrato y la grava, y hacer la forma del molino, representando a Castilla-La Mancha. Bueno, aún tenéis bastante, efectivamente, es símbolo de nuestra región, además, como nos comentaban, que iban a aprovechar este centenario de la muerte de Cervantes y como símbolo aquí en esta competición de Castilla-La Mancha, que menos no que, oye, que se podrían darle esa pequeña pista, o ese pequeño puntito positivo y de recuerdo, pues sería muy positivo. Sandra, a mí me llama mucho la atención, me imagino que a mucha gente, ¿qué te llama a ti? A prepararte y estudiar este ciclo formativo. Porque siempre tiene que haber plantas, yo creo que es una cosa que siempre va a haber trabajo y el futuro son las plantas, sino el planeta. Desde luego, eso es clave. En el ciclo formativo, aparte de saber decorar, de elaborar y crear, ¿qué más cosas os inculcan? También el conocimiento, ¿no? Conocimiento teórico y práctico, ¿cómo es? Taller, instalaciones, saber montar un riego, un poco de fontanería, de electricidad, esas cosas. Vamos, que es bastante completo y aprendéis muchísimas cosas. En tu caso, no sé si nuestro compañero Santi nos lo puede mostrar, todos lleváis una faja, ¿no? Para que el cuerpo sufra cuanto menos, ¿no? Sí, por método de seguridad, como los guantes, que son siempre obligatorios. Siempre obligatorios y además estaríais mucho más cómodos también. En próximas conexiones hablaremos de la indumentaria que llevan, de zapatos también especializados. Sí, zapatos de seguridad, reforzados. Pues Sandra y César, tenéis todavía tiempo por delante, no queremos meter presión, pero bueno, poquito a poco, a ver quién va cogiendo forma, efectivamente, y a ver quién resulta ganador. ¿Os gustaría llegar a representar a Castilla-La Mancha en esta habilidad? Sí, siempre sería un honor, ¿no? Van a representar, pero bueno, hay grandes competidores. Sí, efectivamente, creo que son tres centros, trabajáis en equipo, ¿cómo os estáis coordinando? Bien, no sé, además somos amigos, amigos de todos, nos hemos hecho, así que bien, hay buen rollo. Así que estáis trabajando, pero sobre todo también que disfrutando. Muchísimas gracias, Sandra, por esas palabras que nos estabais dedicando. Eran, como decimos, voy a pasar por aquí para no entorpecer nada de lo que tienen aquí los chicos preparados. Como han visto, son los seis concursantes de esta habilidad, de este Campeonato Autonómico de Castilla-La Mancha de Jardinería Paisajística. Recuerden, han tenido que interpretar un plano y a raíz de eso han tenido que ir elaborando lo que están viendo. Recuerden, es sobre un cajón de 25 metros cuadrados, 5 metros por cada lado, y en su interior han tenido que ir elaborando. Pero fíjense porque ya están cogiendo forma y de una simple vista podemos decir que todo está bastante avanzado. Y van bastante, de un modo bastante similar. Parece que el tiempo, bueno, pues se están organizando bastante bien y parece que podrían todos ser capaces de terminar. Pero, como saben, en estas competiciones es muy importante recordar que aquí se reúnen alumnos, profesores y también empresas. Empresas que permiten a los chavales a seguir formándose y gracias a los patrocinadores conseguimos precisamente eso, ¿no? Ellos les aportan material y diferentes elementos para que puedan trabajar y demostrar lo que saben hacer. En este caso es el héroe Merlín quien les ayuda, ¿no? ¿Qué les ofrece? ¿Vosotros qué es lo que les habéis entregado? Nosotros, bueno, hemos entregado todo lo que es el material. Aparte, bueno, nos hemos ayudado también a Deodora a ayudarles en el proceso de preparar el material, el diseño y, bueno, y luego lo que es el preparar todo el material. Si queréis vemos los materiales. Pues sí, me parece que vamos... Mira, yo creo que vamos a ir a alguno de estos de aquí atrás que podemos tener más acceso y vamos a ir viendo lo que les habéis entregado. Porque, ¿en qué momento? ¿Esta mañana? ¿Ayer ya os lo habéis ofrecido? Bueno, esto lleva... Llevamos un mes de preparación y vamos, y la semana pasada se entregaron lo que son materiales, ¿vale? Primero se han entregado lo que son, bueno, unas traviesas para delimitar las zonas de trabajo y luego ya, bueno, con el material que están realizando los equipos, el concurso, que, bueno, tenemos lo que es las borduras de madera, están ahora en la fase de replanteo y luego aquí, veréis, detrás de estas zonas, que tenemos aquí el acopio, que tenemos tanto las celosías junto con los postes, que se lo van a utilizar para realizar las estructuras para los molinos y luego, posteriormente, ya para el acabado, se van a utilizar un canto rodado. Vamos a ver, podemos ir mostrándolo. Mira, vamos a ver aquí el canto rodado, que se va a utilizar... Esto se va a utilizar para la última fase de acabado. ¿Es meramente decorativo lo que realizan estos cantos? Esto es un canto rodado, vamos, decorativo y se utiliza en la última fase del proceso. Tanto el canto rodado como la corteza de pino que tenemos aquí, si queréis os la enseño. Sí, vamos a ir mostrando, pero una pregunta. ¿La cantidad de material que habéis ofrecido es suficiente? Si se equivocan, ¿qué ocurriría? Eh, vamos... ¿Podrían pedir más o tienen restringido previamente a la hora de evaluarlo, no? ¿Restaría puntos? Está, bueno, está calculado el material para las dimensiones del trabajo que tienen que hacer. En principio, no debe de faltarle. Está calculado y, vamos... Debería funcionar, ¿no, Salvador? Debería funcionar, sí, vamos. No sé si, Salvador, si habéis estado echando un vistazo a los chicos, a los diferentes grupos, porque recuerden que en esta ocasión no son los tutores quienes les van a evaluar, sino van a ser ellos mismos, que son grandes expertos en, precisamente, en esto, en jardinería, en paisajística, en esta decoración. Será Salvador, junto con todos sus compañeros, quienes evalúen a estos chavales. Pero, bueno, estamos viendo que nuestro compañero Santi está mostrando a cámara esos materiales. Entonces, y vemos también llamada la atención una calculadora. ¿En qué momento necesitan los chicos una calculadora? Pues, a ver, necesitan lo que es la calculadora, pues, para lo que es calcular estas líneas de aquí, las hipotenusas, que, bueno, para lo que es el replanteo. El replanteo para las medidas, porque, si os fijáis, el plano va perfectamente acotado, ¿vale? Pero no se le han acotado todas las distancias. Entonces, pues, para calcular estas distancias, que es la hipotenusa, bueno, pues, tienen que hacer unos pequeños cálculos que han utilizado la calculadora. Nos llama la atención, digo, ¿en qué momento la jardinería la utiliza? Pero, bueno, ahí nos lo ha aclarado muy bien Salvador para ir realizándolo. De todas maneras, lo que estamos viendo, esto es el sustrato. ¿El sustrato en qué momento se va a emplear? El sustrato se va a utilizar en la parte final, o sea, en la parte de rellenar. Una vez que ya tengan lo que es la parte del replanteo y las gorduras, se va a utilizar para lo que es el rellenar, para darle, digamos, forma y poder luego plantar las plantas. O sea, es el soporte, el soporte de las plantas. Echando un vistazo rápidamente, antes de terminar esta conexión, aunque insistimos, volveremos, porque tenemos mucho que hablar, no solo de los materiales, recuerden que son miembros del jurado y tendremos que ver cómo van. Desde aquí, Salvador, ¿algún equipo ha cometido algún error? No. Que digas, bueno, no lo puedo decir, pero he visto ya algún fallito. No, hombre, fallos no. Hay un equipo que va un poquillo más avanzado que otros, pero sí que, vamos, fallos no... De momento no, ¿no? De momento no hay. Creo que son capaces. ¿Se van a terminarlo a tiempo? Sí, sí, yo creo que sí. Están ahí, pero vamos, yo creo que sí que pueden conseguir acabarlo en tiempo. Bueno, pues eso es una palabra de Salvador, que es el responsable de tienda, precisamente, de Lory Merlin, aquí en Albacete. Pero, insistimos, ha venido con más gente. Luego hablaremos también con algunos de ellos y se dejan, porque se ponían un poco tímidos tras la cámara, pero veremos, porque serán miembros del jurado y tendremos que ver esta valoración. Salvador, te dejamos echando un vistacillo un poquito ahí, como digo yo, bicheando un poquito, a ver cómo evolucionan estos chicos. Y nosotros recordándoles que volveremos en próximas conexiones, pero recuerden que en Guadalajara siguen muy, pero que muy activos con esos simulacros que están realizando de emergencias sanitarias. Conrado allí, desde luego, que está muy, pero que muy bien acompañado. Y, bueno, poco a poco iremos desgranando más cosas. No solo esta habilidad que vivimos en Albacete, sino también allí. De momento nos quedamos con unas imágenes.